¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estamos? Un placer, como siempre, estar con todos vosotros y me encanta este gesto que cada día lo bordo más y me parezco a Manel Fuentes. En tu cara me suena, hoy en tu cara me suena, Tony Cornella va a ser un reseñador de perfumes. Bueno, bromas aparte, chicos, tengo aquí una cosita que llevo ya bastante tiempo echándome, esto ya vale una cifra que es original de Dolce & Gabbana y esto me lo regaló mi señora, porque claro, mi señora lo tiene muy fácil a la hora de regalarme cosas, tan sencillo como Nene, ¿qué perfume no has reseñado en el canal? ¿Qué colonia no has sacado en el canal? Y claro, como no hay, como no hay, pues... Bueno, pues esta ha sido la que me regalaron para el Día del Padre y es la cap de Dolce & Gabbana, este pequeño estuche, ¿veis? Este estuchito de aquí. ¿Qué tiene? Pues un pequeño frasquito, un pequeño frasquito súper gracioso de 5 mililitros, ya veis, 5 mililitros, que es que no tiene ni atomizador ni nada, o sea, es el taponcito de la corona con un agujerito muy chiquitito y caen, cuando haces así, caen gotitas Es buenísima, buenísima La verdad es que cuando cuando te gastan los billetes se nota, ¿eh? cuando te gastan los billetes en la perfumería se nota o sea, esto no huele a colonia del Lidl y no, no, no a ver, que con todos mis respetos, ¿eh? a las colonias del Lidl y tal pero, uff, no veas cómo cambia, ¿eh? esto, esto es perfumería perfumería de y yo para que le quito la tapa perfumería buena, buena, buena a ver este es el frasco claro, yo tengo un problema mi mujer me ha dicho yo a ti no te puedo regalar esas cosas o sea, no te puede o sea, no te puedes reventar las colonias con esta marcha claro, ¿qué pasa? que yo estoy acostumbrada digo acostumbrada, perdón bueno, que ahora con esto de los cambios de sexo con tanta alegría podría estar acostumbrada y no pasaría nada ¿eh? me beneficiaría de muchas cosas bueno pues esto normalmente esto se lo hace así uno y ya está y sale a la calle pues claro, yo lo cojo ¿y qué pasa? que me la tiro como si fuera una del Mercadona y venga, ahí tiramillas claro, ¿qué ocurre? que esto o sea, lo que me acabo de echar ahora esto dura aunque no está en los escritos o sea, esto tiene esto tiene una durabilidad pero espectacular espectacular esto se queda en la ropa es igual tú coges la ropa de un día para otro ahora me acabo de meter todo el colazo pero de un día para otro y la camiseta huele una pasada a colonia bueno esta vamos a ver vamos a definirla un poco y vamos a hablar un poquito de esta colonia vamos a tocar la pirámide las notas olfativas y claro precio pues yo voy a decir porque no sé bien bien lo que costó pero buscando solo el frasco de 50 mililitros es un frasco de 50 y uno de 5 pues el frasco pues el frasco de 50 mililitros solo vale 50 euros con lo cual a ver quiero pensar que igual ofertas del día del padre y tal igual el estuche costaría 50 el estuche pero solo el frasco viendo precios en internet y tal solo el frasco de 50 mililitros 50 euros vale y claro aquí se nota esto esto es cualité esto es cualité bueno como 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 se define esta esta eau de parfum que dice así K by Dolce Gabbana eau de parfum es una versión más intensa de la fragancia clásica K by Dolce Gabbana eau de toilette para hombre un perfume que habla del espíritu de un hombre que traza su destino con pasión y confianza hostia le echan una imaginación a la hora de describir perfumes una imaginación que es o sea y una manera de 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 liar la historia de de confeccionar la historia inspirada en el paisaje montañoso de la Toscana de Italia la fragancia original de K by Dolce Gabbana eau de parfum revela su lado más intenso en K by Dolce Gabbana eau de parfum una expresión de las facetas más apasionadas de su personalidad limón de Sicilia higo y madera de cedro una expresión a ver vamos a ver madera de cedro madera de cedro de Virginia cuidado eh no de cualquier sitio no no de Virginia bueno el frasco el frasco icónico de la fragancia original conserva la misma forma geométrica para K de Dolce Gabbana eau de parfum es es un tono azul azul real más profundo eh pertenece a la familia olfativa de las amaderadas especiadas y es que verdad eh es que las amaderadas especiadas es que tienen algo eh yo creo que es el estilo de 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 perfume y de fragancia con el que más me identifico hay gente que le gusta más pues yo que sé las de estilo vetiver las marinas no no yo es que las amaderadas especiadas yo creo que son las que más me las que más más disfruto vamos con las notas de salida y aquí esto está más elaborado eh notas de salida eh a lo que sientes apenas la hueles naranja sanguina bayas de enebro pimiento morrón que esto no lo había visto no lo había visto en ninguna en las notas de de una fragancia pimiento morrón limón entre paréntesis lima ácida limón siciliano o sea lima siciliana y cardamomo en las notas de corazón encontramos eh bueno lo que olerá la fragancia néctar de higo geráneo lavanda y esclarea y en las notas de fondo que es lo que olerá la fragancia después de mucho tiempo que es lo que se queda en la tela o sea yo me normalmente las fragancias ya me las echo directamente en la ropa porque es donde más duran duran muchísimo eh o por lo menos muchísimo más que a mí por ejemplo en piel en piel se me se me acaban antes bueno pues en las notas de fondo vamos a encontrar el cedro patchouli vetiver y cipriol que es negarmota o negarmata no sé no llevo las gafas de cerca y ahí 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 estamos vale bueno pues ya veis las notas que tiene claro alguno me dirá Tony y hay alguna de esas de Zafir o o de otro sitio que la pueda imitar y tal lo desconozco yo a fecha de hoy lo lo desconozco de todas maneras de todas maneras me gustaría deciros una cosa vale eh yo sinceramente sinceramente yo empezaría empezaría a pasar de a qué colonia o sea cuando encontráis una que os gusta no sé tanto de vamos de 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 laboratorio español vale perdón de instituto español que son las la serie las las posaidón las colonias del de Mercadona eh los las eau de parfum de Zafir las caravan que también salen de laboratorio Zafir oye qué más da a cuál se puede aparecer te gusta pues ya está ya está si te gusta ya está no te comas la olla porque a ver el el oh pero a cuál imita a cuál imita de las caras eso eso es el quiero y no puedo del pobre del tieso del muerto de hambre no tú vas a un sitio te compras una colonia una fragancia de la marca que sea te gusta pues ya está no le den más vueltas no le den más vueltas que casualmente se puede parecer mucha a otra cara bueno pues vale pues se parece pero ya está y oye y a mí no me da vergüenza cuando yo yo que sé voy y llevo no sé mira con la cómo se llama esta la rebel vale del mercadona que huele súper bien y la verdad es que no hace mucho la llevaba puesta en el mercado y puñeta a ver yo sé que a mí me recuerda me recuerda un poco estoy haciendo un poquito de spoiler pero a mí me recuerda la rebel me recuerda a no sé me da cierto cierto aire cierto aire a cuál es esta me saldrá o no o no me saldrá me saldrá a sabage como que me da me da un poquito vale me da un no sé como que me recuerda que igual no se parece mucho pero por lo menos la meto en esa onda vale pues fui a comprar al mercado y en la pollería donde me tienen confianza y tal pues las chicas a ver siempre ellas lo dicen siempre me dicen Tony es que tú siempre hueles muy bien siempre hueles bien digo ya pues claro a ver soy aficionado a las colonias me gustan las colonias y además las saco en el canal pues siempre estoy probando colonias y es normal no pero es que hoy es que la que llevas hoy es es buenísima es buenísima me encanta le podía haber dicho cualquier marca conocida ah pues mira estoy probando esta y haberme tirado la manteca al teche y haber pegar me hubiera pegado y una vacilada del copón pues no le dije pues mira llevo como tú rebel del mercadona y fíjate que bien huele ocho euritos oh ostras pues que bien oye que bien que bien a ver si le gusta a mi marido y ya le compraré una a mi marido pues ya está no pasa nada te gusta pues ya está es barata pues mejor si es barata te dura y te gusta pues has triunfado a ver yo por ejemplo esta hay una de esta hay una de un poquito más grande me parece que es de de 65 70 mililitros más grande que ahora está rebajada de precio que valía 125 euros digo pero 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 que que os habéis flipado con las colonias pero os habéis flipado a ver que sí que está muy bien que da muy buen rendimiento y tal pero yo mira tengo una que hoy hablando con mi señora me lo ha dicho la del robot vale la como se llama me parece se llama Phantom si la Phantom de Paco Rabanne vale la del robot pues me parece que le costó 90 pavos digo que te gastaste 90 euros en esa colonia y dice si pero y luego y luego resulta y luego resulta que te pones aquí la del robot y aquí te pones la Spectrum de Saphir la hueles y no notas o sea no las distingues no las distingues salvo salvo que hay una cosa que la de Saphir dura más es que encima dura más o sea no las distingues y la y la de Saphir dura más 13 pavos 200 mililitros entonces y ojo y yo la he usado mucho y a mí cuando me preguntan oh oh que hostia oye que bien huele llevas hostia esa es la la del Paco Rabanne y tal digo no es Spectrum de Saphir 13 pavos el bote joder oye espérate que me lo apunto ya está o sea para qué voy a presumir que más da me huele bien me gusta ya está pues quedaros con eso no os agobiéis oye a cuál se parece oye esta no no te agobies te gusta una colonia úsala ya está disfrútala y ya está vale bueno familia nos vemos en el próximo vídeo para nuestros amigos de la sección de la perfumería low cost patiesecillos hasta luego